Si te sientes triste, cansado y frustrado, repite esta poderosa oración y mira su poder. Hola queridos hermanos, bienvenidos sean a este su espacio de oración. Antes de comenzar me gustaría agradecerles por acompañarnos en cada oración que les compartimos día con día. También me gustaría invitarlos a que por favor compartan este video con amigos y familiares para que esta oración le de la vuelta al mundo. No olviden escribirnos su nombre, su petición y de donde nos escuchan. Comencemos poniéndonos en presencia de Dios para dar inicio a esta santa oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando te sientas frustrado repetidamente y no sepas qué hacer, lee la palabra de Dios. Dios dice, al afrontar los problemas de la vida real, como deberías conocer y entender la autoridad de Dios y su soberanía. Cuando te enfrentes a estos problemas y no sepas cómo entender, gestionar ni experimentarlos, qué actitud deberías adoptar para demostrar tu intención de someterte, tu deseo de someterte, y la realidad de tu sumización a la soberanía y las disposiciones de Dios. Primero debes aprender a esperar, después debes aprender a buscar y después debes aprender a someterte. Esperar significa esperar el tiempo de Dios a las personas, los acontecimientos y las cosas que Él ha organizado para ti. Esperar que su voluntad se revele gradualmente para ti. Buscar significa observar y entender las intenciones reflexivas de Dios para ti, por medio de las personas, los acontecimientos y las cosas que Él ha establecido, entender la verdad a través de ellos, entender lo que los humanos deben lograr, y el camino al que debe enseñarse, entender qué resultados quiera obtener Dios en los humanos y qué logros quiere conseguir en ellos. Someterse, por supuesto, se refiere a aceptar a las personas, los acontecimientos y las cosas que Dios ha orquestado, aceptar su soberanía y por medio de ella, llegar a conocer cómo dicta el Creador el destino del hombre, cómo provee al hombre con su vida, cómo obra la verdad dentro del hombre. Todas las cosas, bajo las disposiciones y la soberanía de Dios, obedecen leyes naturales, y si te decides a dejar que Dios organice y dicte todo para ti, debes aprender a esperar, a buscar y a someterte. Esta es la actitud que toda persona que quiere someterse a la autoridad de Dios, debe adoptar la cualidad básica que debe poseer toda persona que quiera aceptar la soberanía y las disposiciones de Dios, para tener tal actitud, para poseer tal cualidad, debéis trabajar más duro. Esta es la única manera de que podáis entrar en la verdadera realidad. Oración Señor nuestro Dios, nuestro Padre, que estás en el cielo, bendícenos a todos los que estamos unidos en nuestra esperanza en ti, y en la expectación de tu ayuda en esta tierra, donde la gente vive en toda clase de maneras insensatas. Bendice tu palabra en nosotros, concede nuestro Espíritu Santo, para restaurar la vida y alegría en nuestros corazones. Aún en medio de dolor y sufrimiento, concédenos esto, no solamente en la aflicción de todo el mundo, sino también en nuestras vidas, mientras estemos aquí en la tierra. Que sean evidentes en todas partes las señales de tu ayuda, y que nos das una fortaleza en la que podemos confiar. Tú nos ayudas en todas las circunstancias de cada día y cada año, con novedad eterna. Por eso te damos gracias y alabamos tu nombre. Amén. Señor, tú eres nuestro escudo protector, y en ti confiaremos por siempre, que tus brazos nos rodeen en este día y nos protejan del mal. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Les agradezco por quedarse con nosotros hasta el final. Si te ha gustado esta oración, dale me gusta y comparte. Antes de terminar, me gustaría invitarlos a seguir nuestra página, para que se unan a esta gran familia, que une sus oraciones y sus corazones, para pedir unos por otros. Gracias. Bendiciones infinitas para cada uno de ustedes. Así sea. Los esperamos en la próxima oración.